No, yo no me planteo eso. Desde luego, la dirección de Morena y los diputados pues tienen libertad de plantear las cosas. Yo lo que pienso es que se tiene que ir al fondo del asunto y de una vez dejar de manifiesto que se padeció durante 36 años de una pandilla de rufianes. Decía Tolstoy, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Y eso fue lo que padecimos. Y eso es lo que quieren los que están en contra de nosotros y en contra de la transformación. El regreso a eso. Y por eso la oposición en los medios convencionales, en la mayoría de los medios, no en todos, pero afortunadamente la gente quiere cambio. quiere que ya no haya corrupción, que no haya impunidad, que no se roben el dinero que es el pueblo, que no entreguen los bienes de la nación a particulares, ni a nacionales, ni a extranjeros, que la justicia se aplique por parejo, no como sucede todavía, lamentablemente. Gracias.